En mi régimen de ejercicio, bueno, trato de siempre cuando tenga un día libre hacer ejercicio, sacarle tiempo, no tiene que ser 45 minutos, una hora y media, también uno puede tener por ejemplo unas pesitas en la maleta que son mis trucos, que son fáciles de llevar y de usar, a veces me gusta bailar en los cuartos de los hoteles que me parece un excelente cardio en donde me puedo divertir porque yo creo que esa es la clave, hacer cosas que no te aburran y que puedas hacer con mucha frecuencia. Mi abuelita que también fue reina, es adicta a todas esas maneras muy saludables para verse mejor, para verse bien y yo creo que uno se ve bello cuando se ve saludable, entonces no sé, comer mucha zanahoria, que es buenísimo para la piel, ponerte pepino en los ojos, dormir las horas adecuadas es fundamental, así suena muy cliché pero es muy necesario y tomar muchísima agua, ya lo dije, pero agua con limón es mucho mejor porque es muy buen diurético, entonces les recomiendo eso a todas las mujeres y hombres. Un saludo muy especial a todas las mujeres de hoy de parte de Paulina Vega, la señorita Colombia. Chau. Chau.